Hay algunos que dicen Que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío Me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto Una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago mis ojos Y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío Eterimemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido El final de esta historia Enésima autobiografía De un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Aunque todo ya es nada Aunque todo ya es nada Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Sin tu latido Que eternamente absurdo Sin tu latido Sin tu latido Y tu latido Sin tu latido Sin tu latido Gracias.